Hola amigos de nuestro canal Pintura de Jalatería con Isael, pues bueno estamos listos para pintar la Chevrolet Silverado que hemos estado preparando, están muy buenas condiciones y no ha sido mucho el daño que hemos tenido que cogerle, pero si es bastante lo que tenemos que tirar de pintura y clear, ok, es bastante grande, vamos a comenzar a poner el Promoro para plástico, ok, el pegamento para plástico en las distintas partes donde lo necesito, aquí en estos moldes plásticos y lo que vamos a estar haciendo es que voy a dejar ver el trabajo aquí en este lado, ok, para no estar dando muchas vueltas, alrededor es bastante pesado, bastante incómodo con un camión tan grande, pero síganos porque usted va a ver, vamos a trabajar con la nueva pistola Blue Moon, hemos puesto un regulador bastante preciso, así que vamos a ver en cuantas libros vamos a estar tirando tanto pintura como clear, quédese porque de inmediato vamos a comenzar a pintar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ok.